Hoy preparamos pastel de papa, hervimos los huevos, pelamos las papas Ahora vamos a picar una cebolla, ajo, morrón, tenemos carne picada y vamos paso a paso Delicioso Y ahí tenemos carne picada, morrón, ajito, vamos a echar condimento y van viendo el paso a paso Y ahí ponemos a freír la cebolla, el morrón, el ajo, algo vamos a condimentar a gusto Y un poquito de sal, a gusto Acá tengo condimento para pizza o condimento que ustedes quieran Le echamos, yo siempre le echo todo al tuntún porque ya estoy canchera A gusto de ustedes No, no es mucho Le echamos un poquito de pimentero Un poquito de pimienta No puedo, eh, así que voy a tener que chiqui chiqui tener un cachito Le echamos la carne picada Ahora lo vamos a revolver Un poquito Carne molida como le digan en su país Carne picada que decimos en Argentina Sacamos los huevos que teníamos con la papa Vamos a hacer un puré con la papa Y lo ponemos en agua fría Para después metérselo al relleno Puré necesitamos un poquito de manteca y un poquito de leche Si no tienen manteca, bueno, no importa Si tienen un poquito, mejor Si tienen leche, también Ahí está Ahora lo metes al horno Para que se derrita el quesito Y después te muestro la foto Cómo sale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video